10 razones de por qué hacerse rico es fácil. Empiezo por decir que la riqueza se relaciona con el tiempo y la capacidad de una persona para poder subsistir durante un periodo de tiempo sin ingresos. Ser rico es un aspecto relacionado con la supervivencia, la libertad financiera, vivir sin tener que preocuparse por pagar facturas, deudas, alquileres, etc. Entonces, ser rico tiene que ver con poder ser libre financieramente sin depender de un trabajo que te quite tiempo para pasar con tu familia o para irte de vacaciones en cualquier momento. El mundo recibe un nuevo millonario cada 21 segundos y un nuevo multimillonario cada solo un día. Antes de empezar, te pido que te suscribas, le des un tremendo like y compartas el video con tus familiares y amigos. Eso ayudará a llegar a más personas y crecer como comunidad en busca del bienestar. ¡Listo! ¡Vayamos entonces! Probablemente si preguntas a 10 personas en la calle si les gustaría ser millonarios, sin duda alguna todos dirán que sí. Sí, sin embargo, si les preguntas a esas mismas personas lo que significa para ellos ser millonarios, obtendrás 10 respuestas diferentes. Para algunos de ellos puede que un millón de dólares sea suficiente para ser millonario, mientras que otro diría que se requieren al menos 10 millones de dólares. No hay una idea concreta de lo que es ser rico. Por lo tanto, si la riqueza es una de tus metas financieras personales, es fundamental comenzar a pensar exactamente en lo que realmente significa la riqueza para ti. Es decir, requerirás tener una idea bastante clara de lo que es tu sueño de riqueza. El tipo de persona rica que deseas ser mucho antes de que puedas llegar a establecer un plan para hacer realidad ese sueño. Mi amigo y futuro millonario, toma lápiz y papel, te presentaré 10 razones por las que ser rico es fácil y con lo antes mencionado establece qué es la riqueza para ti. Número 1 Vives en el más abundante periodo en la historia humana. Nunca ha habido un momento mejor en la historia humana para estar vivo. Permanecer pobre en este momento de la historia es una elección. Todo es abundante. Más personas fallecen por sobrepeso que de hambre. Tenemos un ilimitado acceso al entretenimiento y libertad de movimiento. Nada está fuera de tu alcance. Te duermes por la noche sintiéndote seguro. Incluso las cosas malas que suceden en el mundo son meros inconvenientes en este punto. Y honestamente probablemente estás protegido de la mayoría de ellos. Nunca antes se ha visto tanto dinero rodando de mano en mano. Es solo cuestión de poner la mano en el flujo de dinero y tomando tu parte. Número 2 Una de cada 10 personas es rica. Hay 22 millones de millonarios entre la gente de Estados Unidos de América. La gente piensa que hay que ser especial o tener un talento extraordinario dado por Dios para crear riqueza. Esa es una idea falsa. De cada mil personas, 100 de ellas será rico. Solo tienes que asegurarte de ser uno de ellos. Si la ciudad en la que vives tiene 200 mil personas, eso significa que 20 mil de ellos serán ricas. ¿Qué te impide ser una de esas 20 mil? Aquí hay algo que la mayoría de la gente pobre no ha entendido. A cualquiera que tenga la voluntad y pueda comprometerse a hacerse rico, se hará rico. Si es así de sencillo, digamos que es el primer paso. Creerlo y luego hacerlo. Pero la mayoría de la gente no va tras la riqueza. Van tras supervivencia. Bajo esfuerzo con un sentido falso de seguridad del mañana. Es una carrera sin suficientes participantes. ¿Cuántas personas a tu alrededor crees que se han propuesto crear riqueza? Pregúntales y te sorprenderás al saber que casi nadie tiene un plan de juego para ir construyendo su riqueza. Bueno, aquí está la verdad. Tarda unos 7 años en hacerse rico. No importa dónde vivas. Tu género, color de piel o quienes sean tus padres. 7 años es la línea de tiempo promedio. Saca tu cuenta. Tu edad más esos 7 años. ¿Qué esperas para ponerte manos a la obra hoy? Número 3. Toda nuestra economía se basa en el consumo. Por lo que el dinero debe fluir. En este momento de la historia, las economías dependen del consumo. El gobierno necesita que te mantengas gastando dinero o de lo contrario todo se derrumba. Este año vas a gastar más dinero que el año pasado. Y eso es lo que gastan los consumidores. Pero aquí está la regla de oro para convertirse en rico. Si quieres hacerte rico, todo lo que tienes que hacer es pasar de ser un consumidor a ser un creador. Es simple. Los consumidores gastan dinero. Y los creadores reciben el dinero. Construye cualquier cosa y véndela. La gente lo comprará. Así el dinero fluirá de ellos hacia ti. En esta economía tiene creadores en el tope y a los consumidores abajo. El dinero flota. Por eso termina en la gente que está en el tope. Número 4. Puedes trabajar y ganar dinero en cualquier lugar del mundo. Históricamente los humanos han estado encadenados al lugar de trabajo que solía ser la granja por aquel entonces o cerca de la fábrica. Luego cerca de la oficina. Esta es la primera vez en la historia humana donde esa cadena ya no existe. Se ha roto. No solo puedes mudarte, conservar y hacer tu trabajo desde otras partes del planeta donde el costo de vida es sustancialmente más bajo haciéndote 3 o 4 veces más rico. Las empresas están contratando gente de cualquier parte del mundo. Lo que significa que la disparidad salarial geográfica se desvanece en esa distancia. Si eres de Kenia pero tienes las habilidades de un desarrollador senior, entonces puedes conseguir un trabajo como desarrollador senior en los Estados Unidos o Europa. Que te pagarán un sueldo varias veces más alto que lo que pudieras ganar como desarrollador en tu país. Número 5. Tienes acceso a educación premium, barata o incluso gratuita. Históricamente solía ser que solo miembros de la familia real podrían enviar a sus hijos a la iglesia y aprendan a leer y escribir, haciéndolos superiores a los campesinos. Trataron de mantener ese modelo con las exorbitantes matrículas universitarias, esclavizando a una gran parte de la juventud con una deuda estudiantil impagable. El canal de YouTube Alush es el resultado de este cambio, ya que obtienes educación a nivel de doctorado en finanzas e inversiones gratis usando esa plataforma digital que es YouTube. Solo los ricos solían tener acceso a gente inteligente enseñándoles a cómo hacer crecer sus fortunas. Ahora tienes recursos como los diferentes canales de YouTube, incluyendo tu canal Financiate. Que si bien no soy experto en economía o finanzas, sé lo que es querer tener libertad financiera y entendí que para eso debo educarme y seguir los consejos de quienes ya están bien entrados en el camino que deseo estar y que también estarás. Número 6. No necesitas dinero para empezar a hacer dinero. La gente pobre siempre dice esto, que necesitas dinero para hacer dinero y está mal. Es un mal acercamiento al dinero. Si ese es tu sistema de creencias, lamentablemente te has saboteado a ti mismo, mi amigo, sobre cualquier forma de avanzar en la vida. Hoy ya no se necesita dinero para ganar dinero. Todo es gratis. Puedes ganar dinero, tiempo de negociación, esfuerzo o conocimiento. Si no puedes hacerlo sin tener dinero, puede ser que no hayas entendido bien el tema. La mayoría de los millonarios de hoy fueron construidos con trabajo duro y poco o nada de dinero en sus inicios. Es cierto que el 88% de todos los nuevos millonarios se han hecho a sí mismos, lo que significa que comenzaron siendo de bajos recursos económicos, con trabajo duro y disciplina. Construyeron todo desde cero. Su clave fue intercambiar tiempo, esfuerzo y conocimiento por dinero y luego reinvirtieron ese dinero. Te invito a ver los otros videos que hice para ti sobre Warren Buffett o Robert Kiyosaki, o las maneras de hacer dinero de los chinos y los judíos. Número 7. Es extremadamente barato y el software es gratis o casi gratis. Vivimos en la edad de los teléfonos inteligentes. Solo piensa por un segundo en el nivel de progreso que hemos hecho, donde por el precio de una comida tienes acceso al mundo entero en tu bolsillo. Por 100 dólares estás recibiendo múltiples cámaras conectadas a internet, que hubiera costado miles de dólares hace solo unos años. Con cualquiera de estos dispositivos podrías tener una cuenta de YouTube y aprender de diversos canales. También puedes configurar una cuenta de LinkedIn o AppWork para encontrar un trabajo. Puedes llegar a cualquier persona del mundo a través de Facebook o mostrar lo que haces vía TikTok o Instagram. No hay barreras financieras a la entrada en este nuevo mundo. Si ya pasas todas esas horas pegado al celular o a la computadora, ¿no te parece mejor emplear esas horas en algo productivo usando esos mismos dispositivos? A mí sí. Número 8. Automatización y software han reemplazado a grandes equipos. El software se está comiendo el mundo y la automatización se está comiendo la mano de obra. Ahora, usa esto a tu favor. Puedes hacer casi todo tú mismo. Si quisieras, puedes pagar el software de contabilidad al mes y te quitarías las preocupaciones. En lugar de tener un equipo de venta, puedes configurar una campaña publicitaria. En lugar de marketing, puedes crear contenido educativo y publicarlo en línea para que el mundo lo vea. En lugar de hacer a mano tus propios productos, puedes subcontratar a un fabricante para que maneje la producción, el embalaje y envío en tu nombre. Mira a tu alrededor. Casi todo en tu casa es producido en masa. Desde la ropa que llevas puesta hasta el dispositivo, incluso la comida que consumes. Tu valor en el mercado aumenta en función de tu capacidad para utilizar las herramientas a tu disposición. Número 9. Nunca ha sido tan fácil invertir en la bolsa de valores. Una gran parte del proceso en la creación de riqueza es asegurarse de que tu dinero crezca mientras duermes. La forma más segura de hacer eso es a través de bienes raíces. Pero las casas son costosas. La segunda forma más fácil es atar tu dinero al mercado y compras productos de diferentes empresas. Así que, ¿por qué no hacer una inversión en esas empresas y hacer que compartan sus ganancias contigo? Antes era bastante complicado invertir en la empresa. Se necesitaba un corredor. En fin, hicieron que todos creyéramos que era algo que no podíamos hacerlo nosotros mismos. Ya que implica estar monitoreando los mercados las 24 horas del día todos los días. Buscando en gráficos, viendo estadísticas, etc. Verás, Apple, Amazon, Tesla y otras empresas altamente exitosas están haciendo grandes productos. Con un toque en tu pantalla puedes empezar a invertir en esas empresas con tan poco como 10 dólares. Ni siquiera hay que comprar una acción entera para cosechar beneficios. Invierte lo que te sientas cómodo y mira tu dinero crecer a medida que crecen estas empresas. Número 10. Las revoluciones tecnológicas están ocurriendo rápido. Hace apenas 20 años el internet se generalizó. La gran revolución de mover negocios hacia afuera fue negocios online. Hace 10 años las redes sociales se popularizaron y en lugar de ver la televisión comenzamos a ver a otras personas hacer cosas impresionantes. Hace unos años blockchain comenzó a tener algo de tracción. Y aunque aún no está extendido, esto no significa que el impacto no será real en todo el mundo. Toda revolución tecnológica te permite construir riquezas y te montas en la ola de cambios que trae. Todo lo que tienes que hacer es entender lo que está sucediendo y posicionarte para el éxito. Creo que tienes el panorama completo, pero si aún no te convences, te dejo estas palabras del autor norteamericano Wallace Watless, de su libro La Ciencia de Hacerse Rico. No hay nada de malo en el deseo de hacerse rico. El deseo de la riqueza es realmente el deseo de una vida más rica, más llena y más abundante. Y ese dinero es meritorio y digno. El hombre que no tiene ese deseo no es normal. Por lo tanto, el hombre que no desee tener dinero para comprar todo lo que quiere no es normal. Muchas gracias por visitar el canal. No te vayas sin dejar tu huella en ese like. Suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido. Nos vemos en el éxito. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.